hola hola en muchos de ustedes que están empezando ahora a ver este vídeo lo están viendo un replay así que le doy la bienvenida mi nombre es manuel suárez yo soy el creador de mercadeo tv donde estamos recientemente empezando a crear una máquina donde le vamos a enseñar a todo el mundo a cómo tomar ventaja de esta época moderna la que nosotros vimos que es una época increíble el otro día le estaba contando una historia a mucha gente con la que yo estaba platicando que pues nosotros muchos de nosotros la mayoría no nos hemos dado cuenta la gran mayoría de la oportunidad increíble que tenemos al frente que nos ha traído el famoso www punto es realmente espectacular o sea yo tenía cuando yo estaba chiquito yo tenía a mi abuelo que tenía su tienda de juguetes y en esa tienda él siempre llegaba bien contento a la casa porque tenía a su gente que lo visitaba y yo me recuerdo particularmente una ocasión cuando mi abuelo llegó extremadamente contento porque ese día llegaron 45 personas a su tienda entraron 45 seres humanos a su tienda y él estaba celebrando agarró su bebida y estaba bien contento y me dio cinco dólares para que yo me compraba un juguete en el fin de semana e increíble yo tenía nueve años de edad entonces eso es algo que siempre quedó impregnado en mi mente porque yo decía wow 45 personas en una tienda un solo día eso está espectacular entonces el punto es que hoy en día 27 años después de eso yo tengo miles y miles y miles y miles y miles de personas que visitan mi tienda todos los días de la vida por ejemplo el día de ayer entraron siete mil trescientas personas a mi tienda en internet entonces vivimos en una época diferente donde nosotros con sólo apretar unos botones podemos alcanzar el mundo entero y yo lo que me he dado cuenta a través de compartir con muchas personas cientos de personas tanto en el público americano como el público latino en diferentes partes del país y otros países yo me he dado cuenta que no hay suficientes personas enseñándole a la gente cómo tomar ventaja de estas oportunidades y hay mucha gente haciéndose dinero hay muchos haciéndose ricos mientras que nosotros muchos de nosotros no estamos tomando ventaja de esto y se nos va a hacer tal eventualmente la ventaja es ésta todavía estamos bien a tiempo estamos bien al día para realmente nosotros alcanzar un sueño y lograr nuestras metas hay muchas cosas que yo les puedo enseñar y yo les voy a estar enseñando aquí en metabolismo tv muchísimas cosas pero en mercadeo tv yo he trabajado de que le mencioné la palabra metabolismo tv pues es porque yo he trabajado con la compañera de mi papá por los últimos años en nosotros volvernos una potencia en el tema de la salud y el sobrepeso y todo eso y yo distribuyo contenido de él en metabolismo tv me he dado cuenta en tanta medida que el conocimiento es tan escaso que decidí crear una compañía donde yo a través de mercadeo tv le enseño al mundo en cómo tomar ventaja de eso y cómo repetir lo que nosotros hemos hecho en esta plataforma yo también creé una compañía desde cero hasta cinco millones de dólares en menos de dos años con casi una inversión mínima entonces de hecho la inversión que se hizo fueron de mis socios no la mía yo lo que invertí fue mi tiempo y mi conocimiento en pues yo poder compartir eso con todos ustedes y con mis socios que estuvieron conmigo para construir esa compañía que construimos nosotros en menos de dos años desde cero hasta cinco millones esa fue una compañía que construimos en amazon ahora otra cosa que yo le menciono es que la yo no tengo una no soy romántico referente a una plataforma de mercadeo yo pienso que donde esté el mejor alcance y la mayor atención es donde nosotros debemos estar ahora mismo tenemos una oportunidad bien grande a través de la plataforma facebook donde ustedes me están viendo esta plataforma realmente está increíblemente eficiente y nos permite nosotros capturar una cantidad de atención enorme así que les voy a dar un pequeño tip en este momento para que ustedes tengan algo para empezar a aplicar en el mundo si ustedes tienen una compañía ya sea una compañía que vende productos que tiene algún servicio que entregas que si tú quieres crear una compañía nueva si tú quieres realmente impulsar a la compañía a otro nivel que no te sientes contento donde estás o que crees que tienes un potencial más grande tienes que aprender a cómo tomar ventaja de estas oportunidades que existen hoy en día son oportunidades muy muy grandes entonces yo te diría que lo primero que tienes que hacer como el tip número uno que te voy a dar es que si tienes una página ya de fanáticos para tu compañía necesitas ir a business punto facebook punto com business busines punto facebook punto com para que crees tu cuenta de negocio en la cuenta de negocio te va a permitir alcanzar a muchas 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 personas ya sea si quieres alcanzar gente localmente o si quieres alcanzar a gente a nivel mundial si quieres tener una compañía local o si quieres tener una compañía internacional la idea de hacer un business account a través de business punto facebook punto com es que puedas empezar a utilizar el poder de esta plataforma para alcanzar a millones de personas con poco esfuerzo literalmente uno puede empezar con 5 10 dólares para empezar a dar a conocer su producto y empezar a pasar el proceso de crear tu cuenta de publicidad a través de facebook en los tiempos en los tiempos de antes esta esta plataforma de mercadeo grandes de periódico de magazines de televisión y todo eso solamente eran accesibles para personas que tenían compañías de millones o de billones de dólares entonces no nosotros no podíamos controlar eso hoy eso está en nuestras manos nosotros lo controlamos cualquiera de ustedes tú yo por el vecino quien sea tiene la capacidad de meterse en esta plataforma y empezar a tomar control de su futuro empezar a poner su producto o servicio en las manos de muchas más personas entonces los invito a que empiecen con este proceso es el tip que les voy a dar yo lo voy a seguir compartiendo compartiendo muchos más tips si ustedes les gusta esta información que yo estoy compartiendo con ustedes pues del encher que ya saben que fácilmente lo pueden hacer con un botoncito que sale a la mano izquierda de tu pantalla hacia abajo para que otra gente se puedan aprender a tomar ventaja de las oportunidades que tenemos hoy en día para alcanzar a tanta gente también si tú le das un pequeño tap a la pantalla lo tocas con un dedito te va a ser una opción para que tú le des follow para que tú me sigas a mí pues en este proceso de yo enseñarles a ustedes cómo tomar ventaja de eso yo tengo mucho que enseñarles por el momento me quiero concentrar en Facebook y de ahí pues les voy a enseñar cómo construir su negocio en Amazon también porque tenemos una oportunidad muy grande también con Amazon donde si tú vives en cualquier parte del mundo no importa donde sea tú puedes crear una compañía en Amazon Estados Unidos Amazon se está expandiendo a través del mundo entero y va a dominar el mundo de comercio eventualmente los números son increíbles en el año 2015 el 4% del comercio ocurrió en internet en el 2016 el 8% eso sigue aumentando se estima que ese 2017 eso se va a duplicar otra vez entonces nosotros todavía estamos empezando les voy a repetir este juego de internet está apenas empezando estamos en puro crecimiento ahora mismo y nuestros familiares nietos bisnietos se van a recordar cuando nosotros en los años 2015 2017 2020 teníamos una oportunidad de alcanzar a tanta gente con tan poquito dinero con tan poquito esfuerzo esto no va a durar toda la vida esa oportunidad se va a desaparecer eventualmente van a haber otras oportunidades yo siento mucha positividad con la economía del planeta pero realmente la oportunidad que tenemos ahora mismo es una oportunidad muy única que en dos o tres años ya no va a ser igual entonces nosotros con poquito presupuesto con un poquito de esfuerzo vamos a lograr alcanzar a muchas personas y vamos a lograr nuestros sueños vamos a empezar a compartir muchas ideas y poder empezar a construir compañías desde cero entonces es una oportunidad única así que les pido compartan esta información compártanla denle share les pido que me hagan follow para que no se pierdan nada de lo que yo voy a estar compartiendo voy a tratar de estar con ustedes aquí cada par de días estoy trabajando muy intensamente en construir un curso para enseñarles a ustedes los latinos cómo se hace esto paso a paso de forma profesional para que ustedes también puedan construir su compañía crecer la que tienen arreglar lo que ustedes tienen ya y empezar desde cero o empujarlo a otro nivel entonces definitivamente quiero que compartan la información quiero que estén aquí conmigo tenemos mucho que compartir así que si quieren empezar con un paso quieren empezar a hacer algo al respecto si ya tienen un producto o servicio si no lo tienen yo les voy a dar muchas ideas estrategias para crear su propio producto porque la verdad no hay límite o sea una cosa que yo le comunico a la gente es que quejarse de la condición actual no sirve de nada si tú estás insatisfecho con tu vida actual puedes hacer algo al respecto y tú puedes realmente compartir de esa oportunidad que tenemos hoy en día tan grande yo cuando alguien se está quejando de algo acerca de la vida a que no hago suficiente dinero este no me va bien no logro mucho en la vida este la economía está muy difícil la vida muy difícil yo siempre les digo párale con la queja la queja no te va a ayudar a salir adelante el futuro tuyo está en tus manos si tú quieres tener una mejor calidad de vida si tú quieres realmente controlar tu futuro mejor nadie lo va a hacer por ti el gran Michael Jackson tiene una canción que se llama el hombre del espejo ¿verdad? the man in the mirror cuando tú tienes un problema mírate en el espejo y ahí vas a ver la única persona que tiene la capacidad de arreglar ese problema eres tú nadie más lo puede arreglar eso es algo que me ha ayudado a mí a tener el éxito yo he logrado tener el éxito porque yo personalmente he decidido que mi futuro está en mis manos nadie más lo crea excepto yo si yo me estoy quejando de la vida si yo me estoy quejando de que no lo puedo lograr de que no tengo suficiente dinero de que la vida es muy difícil no lo logro y hoy en día en este 2017 más que nunca no es posible no es real no es válido quejarse acerca de algo tenemos unas habilidades increíbles para alcanzar el mundo facebook nos permite alcanzar la cantidad de gente que nosotros queramos youtube nos permite posicionarnos como una autoridad en cualquier tema instagram nos permite demostrar la calidad lo estético lo bonito de un producto o un servicio tenemos tantas herramientas a nuestra disposición tanta habilidad para alcanzar a tanta gente amazon.com amazon.com.mx amazon en el Reino Unido en Inglaterra en Europa amazon en Japón en donde sea cualquiera de nosotros no importa de que parte del país puedes construir una compañía desde cero yo personalmente les repito no invertí ni un solo centavo en una compañía que yo construí desde cero hasta una compañía de 5 millones de dólares lo que yo invertí fue tiempo y conocimiento tiempo y esfuerzo al yo hacer eso yo me volví suficientemente valioso para que unos socios vinieran conmigo y me ofrecieran dinero a mi para yo crecer en una compañía de hecho yo conozco personas que han construido compañías de millones de dólares y han empezado con solamente 500 dólares o mil dólares a lo mucho por lo tanto la oportunidad que tenemos hoy en día es mi misión es mi trabajo yo comunicarles a ustedes que increíble que poderosa que valiosa es esta oportunidad y quiero que ustedes no se la pierdan yo tomé ventaja de ella sigo aprovechándola tengo muchos sueños que lograr he logrado gran cosas de ella que yo pensaría que a los 80 años a lo mejor hubiera logrado entonces ahora a los 36 años que tengo me siento que tengo una misión de ayudar a mucha gente a que ellos también lo logren porque realmente la oportunidad es algo que no ha existido anteriormente tenemos la plataforma en particular ahora mismo la plataforma más inteligente que ha existido en miles de años de existencia donde yo le puedo decir a esta plataforma exactamente qué tipo de persona yo quiero que vea mi anuncio cuando tú ves la televisión por ejemplo si eres una mujer te ponen un anuncio de road game que es el producto para perder el pelo de los hombres cuando tú ves la televisión que tiene que ver eso contigo esa capacidad de nosotros seleccionar quién lo ve y quién no lo ve es algo que antes no existía por lo tanto no se pierde ni un centavo en un presupuesto de mercadeo cada centavo es bien invertido es bien valioso y bien poderoso por lo tanto nosotros tenemos una oportunidad grande hoy en día yo tengo tantas cosas que compartir que lo que voy a empezar a hacer es cada cada video que hago con ustedes les voy a compartir un pequeño detalle un pequeño dato para que ustedes lo empiecen a aplicar y no se abrumen en el camino yo llevo varios años aprendiendo de esto sigo aprendiendo todos los días así que nuevamente les voy a pedir compartan el contenido denle follow para que ustedes no se pierdan nada de lo que yo estoy haciendo eso aparte de un like en la página eso lo que hace es como que te pone un poquito más cercano a mi contenido y le deja saber a facebook que estás interesado en escuchar un poco más de mí de lo que yo tengo que comunicarle al mundo entonces denle share por favor denle follow para que ustedes no se pierdan nada de lo que yo voy a hablar y vamos a empezar a hablar de muchas cosas para que ustedes tengan éxito y tomar ventaja de este mundo increíble este mundo poderoso donde todos podemos lograr nuestros sueños tú quieres construir una compañía para que tengas una mejor calidad de vida lo puedes hacer con un poco esfuerzo no requieren diez mil dólares cincuenta mil dólares cien mil dólares ni medio millón de dólares para construir una compañía se puede hacer con mucho menos esfuerzo de lo que antes de lo que antes tomaba esto gracias hola Rodríguez que estará aquí conmigo gracias por compartir gracias por este ser parte de este grupo realmente yo los considero a ustedes todos los que están aquí conmigo especiales porque el que me sigue a mí es una persona que yo sé que está interesada en tener una mejor calidad de vida si tú estás contento con tu vida actual si tú sientes que has logrado todos tus sueños y no te hace falta nada más y estás contento con tu ritmo de trabajar de 9 a 5 llegar a la casa ver la televisión compartir con la familia y tú no quieres nada más está bien pero si tú tienes sueños si tú tienes cosas que tú quieres lograr si tú tienes metas que tú sientes que tú deberías haber alcanzado y todavía las quieres lograr yo te quiero enseñar a ti paso a paso como tú las puedes lograr también y como tú también puedes tener éxito con esas herramientas tan poderosas que tenemos hoy en día realmente es especial yo quiero lograr en cada uno de ustedes un renacimiento donde ustedes se dan cuenta que hoy en día la oportunidad es única así que los esperamos por favor compartan el contenido en un par de días voy a regresar con otro tip del día para que ustedes sigan aprendiendo más y más todos los días con Mercadeo TV así que les mando un abrazo grande a todos y nos vemos la próxima vez denle like denle share y denle follow compartan lo que están aprendiendo conmigo hasta luego conmigo 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 conmigo